Escuches ese sonido Algo de mantequilla en la sartén Solo por algunos granos Sigamos todos el plan Estallan palometas de maíz Chasquido cuando van a explotar Estallan palometas de maíz Chasquido cuando van a explotar Si miras tu película favorita Necesitas palometas de maíz El actor baila moviendo el esqueleto Cuida bien las palometas de maíz Estallan palometas de maíz Chasquido cuando van a explotar Estallan palometas de maíz Chasquido cuando van a explotar Hay muchos sabores diferentes Salado, chocolate y manzana Toma palometas de maíz Toma palometas para mí Puedes elegir el que me gusta Estallan palometas de maíz Chasquido cuando van a explotar Chasquido cuando van a explotar Estallan palometas de maíz Chasquido cuando van a explotar Estallan palometas de maíz Chasquido cuando van a explotar Estallan palometas de maíz Chasquido cuando van a explotar Chasquido cuando van a explotar ¡Gracias!